¡Se muerde! Eso fue como un terror. La verdad es el recuerdo. ¡Muchas gracias! Estamos nuevamente frente a frente después de tanto tiempo. Mi herida se marchita inútilmente, necesita tu aliento. Miras nieves del tiempo han podido, arrancar nuestro amor. Hoy que estamos los dos agravando, no hay que guardar rencor. No supe qué decir en ese instante, porque sentí tristeza. Había robado tan intensamente, pero tenía nobleza. Pensar, esa noche fue larga e interminable. Había sufrido tanto nuestras almas, que nosotros comprendimos que era tarde, en que remediar aquel agravio. Y con una mirada de amargura, te dije con el alma hecha pedazos, lo poco que nos queda de ternura. que nos reciba a Dios entre sus brazos. Agradecimientos emocionados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!